Salvo a muchos países como China, 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 Perú, Perubia, Perú, Perú, Perubia, y sobre todo a quien ayudó? Los grandes a tomar Pero ¿a qué país ayudó? Su amigo La bolita ¿A quién? ¿De qué país son ustedes? La Argentina 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 ¿Y fue quién? ¿Quién es todo el pueblo? Una que estuvieron en la casa y sol En la casa y sol Perfecto Y luchó solito ¿Quién agarra a sus amigos? Los grandes a tomar ¿Quién también? El que se pregó a la escuela ¿Para quién? Para los niños Para los niños Para los niños Para que los niños Hablan de él Para que los niños estudien Para que los niños estudien Para que los niños Para que los niños Para que los niños Para que los niños Le Vinan trabajito Para que los niños Le Uh Vengo trabajito Como están allá Para Para que Aprende a leer Para que aprendan a leer Esto es como vas Para que aprendan a A limpar A pintar Oh, eso Montón Menos mal que creó Escuelas Sarmiento Muy bien A ver Pasemos a leer Los cuentos Sí. Sí. ¿Te dimos cuenta nosotros, Madre? ¡Ay, sí! ¿Qué cuento era este? Los tres chanchitos. Los tres chanchitos. ¿Y quién más estaba en el cuento? El lobo. El lobo. ¿Quién más estaba en el cuento? El lobo feroz. El lobo feroz. Construía una casa, uno construía debajo, el otro de madera y el otro de la rica. Perfecto. ¿Para quién? Para que otro chanchito es el lobo. Para que protegece del lobo. ¿Y qué lobo? ¿Qué? No lo cojo. No lo cojo. Perfecto. A ver, el chanchito menor, ¿de qué hizo su casa? De paca. De paca. ¿Y vino el lobo? Hizo placa. A ver, ¿cómo le decía el lobo? No, 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 no. ¿Y qué le pasó? De paca. ¿Y? ¡La delión! ¡La delión! Y paca la casa de madera. Excelente, la casa del hermano del medio. ¿Y qué hicieron los dos? Se escondieron en la casa para que el lobo no los atrape. Perfecto. ¿Y vino el lobo? ¿Y qué le dico de nuevo? ¡Coplaré, coplaré, coplaré! ¡La delión! ¿Y no la derribó? ¡La derribó! ¿Cómo hizo? ¡Ah! ¿Y la...? ¡La delión! 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 ¡Era muy resistente! Y vino el lobo y de nuevo, ¿qué le dijo? ¡Coplaré, coplaré, 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 coplaré! ¡Y también la derribó! ¡No! ¡No puedo mover! ¡No puedo mover! ¡No puedo mover! ¡Y no puedo mover! ¡Qué pasó con esa bolsa y la derribó! ¿Por qué si la...? ¿Qué le pasó? ¡Seige! ¡La que beans! ¡Le hago! ¡Y qué le pasó cuando Lazarus nos va a colgar! ¡Segró! ¡Seigro! Y se fue a un lugar muy lejos. Porque dijo, ¿por qué esta casa no la derribó más? ¡No! ¡Bien! A ver acá. ¡El pasillo feo! ¡El pasillo feo! ¿Cómo era el patito feo? Que era que era porque era feo ¿Por qué? ¿Cómo nació el patito? Diferente a su celular Diferente, porque ¿qué color tiene el pato? Amarillo ¿Y el patito feo de qué color era? Marrón O también puede ser gris O también puede ser gris O también puede ser negro También puede ser negro ¿Y qué hizo el patito? Se fue triste Se fue triste ¿A dónde? A la pernaza que no lo querían A ver si lo querían Muy bien ¿Y qué? ¿Se comió lo qué? Un cisne ¿De qué color? Se miró en el reflejo del agua ¿Se miró en el reflejo del agua? ¿Qué dijo? Soy un cisne ¿Qué hijo de sus nec? No soy lungo ¿Qué? ¿Qué?